Muy bien, continuando con nuestra clase. En la primera grabación tenemos la elaboración, el desarrollo de nuestro primer ejemplo. Y dijimos que en esta grabación desarrollaríamos el segundo ejemplo para poder captar muy bien a qué se refiere la distribución de frecuencias. Para ese efecto, vamos a ir otra vez a nuestro material de apoyo en donde ya tengo en pantalla el segundo ejemplo. El primero, repito, ya completamos en la grabación anterior. Dice así, el centro de salud en nuestra localidad desea realizar un estudio sobre la nutrición de la población infantil. Para ello verificó los pesos de 50 alumnos de la misma edad de una escuela. Con los resultados siguientes. Muy bien, vamos a desarrollar este ejercicio. Acá tenemos entonces datos de los pesos de 50 alumnos de la misma edad de una escuela X. Estos datos fueron levantados por el centro de salud, dice, de nuestra localidad. La variable en estudio es pesos de 50 alumnos. Muy bien. El primer peso es 40,5 kilogramos. No me dice en ningún lugar, pero me supongo que debe ser kilogramos. 38,2 kilogramos corresponde al siguiente niño. Y así sucesivamente. Para facilitar nuestro trabajo, ya sombré acá el menor dato y el mayor dato que tengo ubicado acá. Nos pide que en el ejemplo 2, así como en el 1, determina para el conjunto de datos una distribución de frecuencias. Entonces, una distribución de frecuencias con 5 clases. Nuestra función va a ser elaborar una distribución de frecuencias con 5 clases. Nos vamos a un cálculo auxiliar. Muy bien. En primer lugar, necesitamos hallar el rango. El rango, acuérdense, de que es la diferencia entre el mayor dato y el menor dato. 50 y 45.8. Vamos a redondear a 46. A 46. Vamos a trabajar con valores redondeados. Menos 36. ¿Cuánto nos da esto? Me da 10. Muy bien. Entonces, el rango a este conjunto, o que corresponde a este conjunto de datos, es de 10. Después, en el segundo paso, tenemos que determinar la cantidad de clases. A través de esta fórmula, o eligiendo un número determinado. En este problema, ya me pide en 5 clases. Ya me condiciona. Quiere decir que no voy a usar esta fórmula, y voy a escribir K igual a 5. K igual a 5. Ahí está, K igual a 5. Muy bien. Después, gente, debo hallar la amplitud. La amplitud es igual a qué? A rango dividido K. Rango, en este ejercicio, es 10, dividido K, 5. Y me va a dar cuánto? Me va a dar cuánto? Me va a dar 2. Ahí está. La amplitud es 2. Tan fácilmente, completamos los tres pasos. Ahora vamos a irnos a nuestro cuadro. Esto tenemos que generar de tres columnas. Clases, conteo y frecuencia. Nuestra primera clase. Va a empezar con el menor dato. 36 es nuestro menor dato. 36. ¿Hasta qué número va a ir? ¿Hasta qué número va a ir? 36 más 2, más la amplitud. 38 menos 1. 37. La siguiente clase. Va a empezar con... Acá se fue hasta 37. Va a ser 38 entonces. Va a empezar con 38. 38. Y va a ir 38 más 2, 40, menos 1. Va a ser 39. 39. Muy bien. La siguiente clase va a empezar con 40. Porque acá fue hasta 39. Ah. 40 más la amplitud 2. 42 menos 1. 41. 41. 42. Va a ser para la siguiente clase. A. Más 2. Más 2 que es la amplitud. 44 menos 1. 43. La siguiente clase. 44. Va a ir hasta... Más 2. 46 menos 1. 45. Ahí está. 45. Fíjense que completamos 5 clases. Acá tenemos 5 clases. 5 clases. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 clases. Llegamos a este mayor dato. 46. No llegamos. Faltó. Acá vamos a agregar entonces más una unidad para poder incluir al mayor dato que es 46. Y acá en esta última fila vamos a escribir el total. Ahí está. Ahora vamos a hacer el conteo. Y vamos a ir redondeando los datos. Vamos a ir redondeando los datos. En esta primera columna. En esta primera columna. 40.5. Vamos a redondear a 41. A 41. Cuando es 5. O 6. O 7. 8. O 9. Se redondea al inmediato superior. Como es 5 va a ir a 1. Entonces acá. 41. 41 va a corresponder a esta clase. A esta clase. Muy bien. Después 38.2. Cuando es .2 queda así como está esta cifra de las unidades. 38 nada más. 38 va a caer dentro de esta clase. 39.4. Redondeamos a 39. Cae otra vez dentro de esa misma clase. 41.5. Si es 5 para arriba. A 1 más. 42. 42. Entonces vamos a colocar en esta parte. Y finalmente 42.5 redondeamos a 43. Y va a ser 43 en esta parte. Muy bien. Ahora nos vamos en la siguiente. Acá. En la siguiente columna. 42.5. 42.5. 42.5. 42.5. Perdón. Acá. 40.2. 40. 40 va a ir acá. El siguiente. 41.1. 41. Cae en el mismo lugar. 42.2 a 42. A 42. Cae en la siguiente clase. 45. Cae en la última clase. Y 37.5. Se redondea a 38. Y cae en la segunda clase. Ahí. En la segunda clase. Nos vamos en la siguiente columna. Acá en esta columna vamos a trabajar. 40 y 2. 42. ¿Dónde cae 42? Cae en esta parte. 36 entero. Es el siguiente. Cae en el primero. 40.4. 40. 40. ¿Dónde cae? Cae en este lugar. 45.2. Cae en este. 45. Y 38.5. 39. Cae en esta parte. Muy bien. 41 ahora. En este lugar. 41. ¿Dónde cae 41? En este lugar. Después 40. ¿Dónde cae? En el mismo lugar. Después 40.2. 40. Cae en el mismo lugar. 45.2. 45. Y 38.8. 39. Va a caer aquí. Nos vamos a la siguiente columna. Ahí nos quedamos. 43. ¿Dónde cae 43? Va a ser aquí. Después 37. Va a ser en la primera. 40.5. 41. ¿Dónde cae? Va a caer aquí. 44.8. 45. Cae en esta clase. Y 39.5. 40. Cae en este lugar. Cae en este lugar. Siguiente columna. Ahí estamos. 43. ¿Dónde cae 43? Cae en esta parte. Más 1. 41. 41 cae en el anterior. 41. 45.8. 46 cae en este lugar. 38.2. 38 cae en este lugar. 41.5. 42. 42. 42. 42. 42 cae en este lugar. Nos vamos a la siguiente columna. A la siguiente columna. 40.3. 40. ¿Dónde cae? Cae en este lugar. 40.2. 40 otra vez. 41.6. 42 cae en este lugar. 39.5. 40 va a ser. Cae en este lugar. Y 41.2. 41 cae en este lugar. 41.5. 41.2. Acá va a caer. Acá va a caer. 40. Y 1.2. 41. Ahí va a caer. Después. 39.8. Que va a corresponder a 40. A 40. ¿Dónde de nuevo 40? En este lugar. En este lugar. 40. 36.5. 37. ¿Dónde va a caer? Va a caer en la primera clase. Después. 43.5. 44. Va a caer en esta clase. Ahí está. Después. 40.5. Acá de nuevo. 41. Después. 39. Va a ser en este lugar. Si seguimos en la siguiente penúltima fila. Ahí vamos a encontrarnos con 41.5. 42. Vamos a indicar aquí. Después 38. Va a ser en este lugar. Después 40. Va a ser en este lugar. 40.5. 41. Va a ser en este lugar de nuevo. 44.5. 45. Después en la última. 42.2. 42. cae en este lugar. 40.5. 41. Cae en este lugar. 45. Cae en el último lugar. 40. Acá. Este 39.5. 40. 40. Va a caer otra vez. en esta clase. Y 36.5. 37. Va a caer en esta clase. Acá. Tenemos 4. 4. Acá tenemos 8. Acá tenemos 8. Acá tenemos 10. Acá tenemos 8. 8. Lo cierto es que me tiene que dar ¿cuánto? 50 me tiene que dar. 4 más 8. 12. Opa. Paso. Acá es 4. 8. 21. 10. Y 8. Da 50. Y 1. Me equivoqué en algún lugar. Hay un error. ¿Verdad? Hay un error. Entonces gente. Debo. Volver a. Contar otra vez. Que va a quedar a cargo de usted. Con esto. Ustedes están viendo. De que. No hay que descuidarse. Con mucha atención. Y debo ir marcando. Uno a uno. Porque de repente. Puedo repetir. Yo no puedo. Con mi computadora. Marcar. Me va a llevar mucho tiempo. Y. Ubicar. El. El palito. En esta parte. ¿Verdad? En el cuadro. ¿Verdad? Entonces. Por ahí está la cuestión. Acá hay un pequeño. Error. Creo que este último. Debe ser 7. No sé. No sé. No sé dónde está el error. Lo cierto es que. Hay un error. Que ustedes deben corregir. Debe dar 50. Debe dar 50. Ustedes. En la tranquilidad de su casa. Van a volver a hacer otra vez. Y. Acá. Gente. Hacemos la presentación. Final. Escuela X. Peso de 50 alumnos. De la misma edad. Sacamos este conteo. Y. Acá va a ser 4. Entonces. Acá va a ser 8. y. 21. 10. 7. 50. Entonces. No estoy satisfecho con este resultado. Me descuidé en algún momento dado. En el conteo. Acá hay algún tipo de error. Entonces hay que verificar de nuevo. Pero ya conocen el procedimiento. Tienen que hacer una presentación final. Esto sí o sí debe acompañar al ejercicio. Trabajamos dos ejemplos. El primero. Impecable. El segundo. Hay error. Que ustedes. En la tranquilidad de su casa. Van a. Aclarar. Dónde está la equivocación. Hay que hacer la presentación. Dónde. Escuela X. ¿A qué se refiere? Pesos de 50 alumno de la misma edad. Y el cuadro. Esta es la distribución de frecuencias. Ahora quiero remitirme. Al ejercicio. Al ejercicio. Voy a. Cerrar esto. Y voy a. A. Remitirme. Al listado. De ejercicio. Que tenemos. Este creo que es. El documento. Ahí está. Objetivos. Organizar. En tabla. De distribución. De frecuencia. Informaciones. Recolectadas. En diferentes. Realidades sociales. Los contenidos. Ordenación de datos. Rango. Intervalo de clases. Amplitud de clases. Distribución de. Frecuencia. Y acá viene el ejercicio. Ejercicios. Para resolver los ejercicios. Seguir. La secuencia. De la explicación. De los ejemplos. Es decir. Desarrollar el cálculo auxiliar. Con los tres pasos. Rango. Clase. Amplitud. Luego. Una tabla de tres columnas. Clases. Conteo. Frecuencia. Y luego. Hacer la presentación. Vida. En eso va a consistir. El trabajo de ustedes. Para estos ejercicios. Uno. Dado el siguiente conjunto. De datos. Referente. A los pesos. De 70 personas. Determinar la distribución. De frecuencias. Acá me dice. Para obtener la cantidad de clases K. Utilizar la fórmula. Vamos a usar esta fórmula. No le doy la libertad a ustedes para elegir. Porque cada alumno va a tener una clase diferente. Y en el momento de la corrección. Nos va a resultar complicado corregir. Verificar. Y deben tomar mucha atención. Deben cuidar todos los detalles. De tal manera de que el conteo se haga bien. Y no caigan en el error que cometí en el ejemplo 2. Ese favor le pido. Acá tenemos peso de 70 personas. Muy bien. Y hay un segundo ejercicio. Dice. El siguiente conjunto de datos. Corresponde al. Índice de masa corporal. De los funcionarios de la municipalidad. De la ciudad de Pedro Juan Caballero. Estos datos fueron obtenidos. En una investigación. Por alumnos del segundo curso. Del colegio parroquial Rosa en Piel. En el año 2019. Se hizo un trabajo de investigación. Para pedir. Para medir. El índice de masa corporal. De los funcionarios. Funcionarios. Varones. ¿Y cuántos funcionarios? ¿Con cuántos funcionarios se trabajó? Con 41 funcionarios. Con 41 funcionarios. Se le midió el peso. Se le midió la estatura. Se hizo el cálculo. Y este es el índice de masa corporal del primero. El índice de masa corporal. Del primero. Es 29. Y cae dentro del rango de sobrepeso. El siguiente funcionario. El número 2. Tenía 26 de índice de masa corporal. Y corresponde a sobrepeso. 27 es del tercer funcionario. Sobrepeso. Acá ustedes están viendo. El rango corporal que cada uno. De los funcionarios presentó. Fíjense que normal. Acá tenemos 1, 2, 3. No mucho. ¿Verdad? ¿Qué es la realidad de nuestro entorno? Estamos mucho con problemas de obesidad y de sobrepeso. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué hacemos con estos datos? Acá viene el trabajo. Determinar la distribución de frecuencias. A. Considerando los datos de la segunda columna. Expresado en kilogramo por metro cuadrado. ¿Por qué kilogramo por metro cuadrado va a ser? Porque acuérdense que el índice de masa corporal es el peso sobre altura al cuadrado. Peso se mide en kilogramo y altura en metro, metro por metro, metro al cuadrado. De la segunda columna. De ahí vamos a tomar los datos. Respetando los tres pasos y haciendo la presentación final. Quiere decir que este ejercicio agente va a ser con los datos de esta columna. Con los datos de esta columna. Ahí va a ser. No sé con qué realidad se van a encontrar ustedes. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Después en el punto, en el punto B dice, de acuerdo a los datos de la tercera columna. Los datos de la tercera columna. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántas personas tienen bajo peso? Vamos a escribir acá. La frecuencia absoluta. ¿Cuántos funcionarios están con el rango normal? Acá debe estar dentro de este intervalo. De índice de masa corporal. ¿Cuántos están con sobrepeso? ¿Cuántos con caso de obesidad? Vamos a sumar todo esto. ¿Y cuánto nos debe dar? Nos debe dar 41. 41. Y esto después vamos a pasar a porcentaje. Para ver cuántos porcientos de los funcionarios están con bajo peso. ¿Cuántos funcionarios están con rango normal? ¿Cuántos funcionarios están con rango sobrepeso? ¿Cuántos funcionarios están con rango de obesidad? Muy bien. Esta es una tabla también y es una distribución de frecuencia. Es también. Es una forma de que esta clasificación ya está establecida. Ya está establecida. Esto yo no puedo cambiar. Entonces utilizo como rango, como clase. Primera clase, segunda clase, tercera clase y cuarta clase. Es para el punto B llenar este cuadro. Y para el ejercicio A, repito, es un trabajo de elaboración de distribución de frecuencia utilizando 45 datos que son los de índice de masa corporal que está expresado en kilogramos por metro al cuadrado. Entonces, toda esta semana disponemos de tiempo para realizar estos tres ejercicios. Espero de que la clase del día de hoy les haya agradado. Y con ese pensamiento me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención. Y los trabajos hay que alzar en la plataforma. Tenemos la colaboración de dos profesoras que están controlando el trabajo de ustedes y que me suelen poner al tanto del desarrollo, del progreso, de las actividades de parte de ustedes. Y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado porque están respondiendo efectivamente. Y esperamos de que en ningún momento se lleguen, lleguen a desanimarse. Muchas gracias y oportunamente nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.